Una cosita, ¿eh? 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 ¿eh? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No 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 Ya está, hay quién está. Un poco tiempo. Voy a ir con estos dos. Un poco se SAID. Es como Dios es para ser así. Estaba antes de comerștalo. ¿Y está listo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.